La presidenta del sistema DIF Tamaulipas, María del Pilar González de Torre, encabezó en la ciudad de Reynosa la entrega de estímulos educativos del Programa de Prevención y Atención a Niños, Niñas y Adolescentes en Riesgo y Trabajo Infantil. Sin embargo, por diversas circunstancias, los niños salen a trabajar para apoyar a sus familias. Muchos niños han adquirido esta responsabilidad. La participación de los padres de familia es de vital importancia. Ya que el acercamiento con ellos nos permite enfatizar en los riesgos que trae consigo el trabajo infantil. La señora María del Pilar hizo entrega de 189 estímulos educativos a niños, niñas y adolescentes de este municipio, aunque el beneficio es para 1.517 niños de 19 municipios del Estado. Este programa está perfilado para apoyar a los niños menores de 18 años de edad que trabajan en espacios abiertos y cerrados, así como a los niños que se encuentran en riesgo de incorporarse a actividades laborales. Gracias al apoyo de organizaciones civiles, Fundación Soriana dedicó su programa de derredondeo al Programa de Prevención y Atención al Trabajo Infantil para otorgar becas y estímulos educativos en todos los municipios de Tamaulipas. En la entrega estuvieron presentes el presidente municipal Everardo Villarreal Salinas, la presidenta del sistema DIF Reynosa, Yanira de Andar de Villarreal y el director general del DIF Tamaulipas, Gabriel de la Garza Garza.